Vamos a ver la escala. Puede que sea a lo mejor lo más complejo de este tema, así que vamos a estar muy atentos. La escala de un plano o de un mapa representa la relación que hay entre las medidas de un plano o en el mapa y las medidas en la realidad. Cuando representamos una casa o un edificio o una localidad no podemos representarla tal cual es. La tenemos que hacer más pequeñita porque la tenemos que dibujar en papel. Por lo tanto no podemos dibujar toda una casa sobre papel a tamaño real, sino que la tenemos que hacer más pequeñito. Pues la relación que hay entre el dibujo y la realidad nos la da la escala. Vamos a verlo como un ejemplo y ya verás como no es tan difícil. Por ejemplo, nos dice la escala 1.300 de este plano que tenemos aquí indica que un centímetro en el plano equivale a 300 centímetros, o sea 3 metros. Un centímetro en el plano, que lo tenemos aquí, esto sería un centímetro. Un centímetro en el plano serían 3 metros en la realidad. Bien, yo he medido con regla el largo de esta casa, ¿vale? O de este centro, porque tiene aulas así que será un centro, un colegio. Y pone que tiene 7 centímetros de largo y 5 de ancho. ¿Cuáles serán sus medidas reales? Un centímetro son 3 metros. 300 centímetros, esto significa un centímetro, 300 centímetros. Pero sabemos pasar de centímetros a metros y serían 3 metros. Un centímetro son 3 metros. Pues 7 centímetros serían 7 por 3, 21 metros. Estos 7 centímetros en el plano serían 21 metros reales. Y de ancho tiene 5. 5 centímetros. Pues 5 centímetros con esta escala significa que 5 por 3, 15 de ancho. 21 de largo y 15 de ancho. Un centímetro en el mapa o en el plano son 300 centímetros en la realidad. Las escalas se pueden representar de forma numérica, que es como lo hemos visto. Y nos lo pone así, 1, 2 puntos 300 o 1 barra 300. ¿Eso qué significa? Pues lo mismo. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Un centímetro, 300 en la realidad. Un centímetro en el mapa, 300 centímetros en la realidad. O una escala gráfica, donde nos venga más claro. Nos viene esta distancia, esto y esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que un centímetro son 3 metros en la realidad. Un centímetro en el plano son 3 metros en la realidad. ¿Qué pasaría si en vez de una escala 1, 300 fuera 1, 500? Pues que un centímetro en el plano serían 500 centímetros en la realidad. O sea, 5 metros. Y si la escala fuera 1, 1000, por ejemplo. Pues un centímetro serían 1,000 centímetros en la realidad. O sea, si un centímetro en el plano serían 1,000 centímetros en la realidad. 1,000 centímetros son 10 metros. Cada centímetro que viniera en el plano serían 10 metros en la realidad. Cualquier duda me comentáis, ¿de acuerdo? Venga.